Bueno, y en Michoacán, un minero perdió la vida, eso tras un ataque armado en Churumuco. César Cabrera, nos tienes los detalles. César, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Arlín, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y el auditorio. Comentarte que un trabajador minero perdió la vida tras un ataque armado registrado en el municipio de Churumuco, Michoacán. Reportes oficiales refieren que la agresión armada tuvo lugar en la comunidad de Ojo del Agua. El grupo de trabajadores de la empresa Minerales Inguarán se trasladaban a la zona de minas de El Molcajete cuando civiles armados los habrían interceptado. Los atacados se desplazaron a la comunidad de Cuimbo, en la Huacana, para solicitar el apoyo de autoridades y paramédicos. Allí se pudo confirmar que la víctima del ataque fue un minero de nombre Brian Alexis Gene, de 18 años de edad. Comentarte, Arlín, que la zona se implementó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, sin reportarse hasta el momento personas detenidas. Arlín, este es el reporte desde Michoacán. Gracias por tu reporte. Por supuesto que seguimos al pendiente de lo que informen las autoridades referente a quiénes son los responsables de dicha agresión. César, muchas gracias. Al pendiente, buenos días. Gracias.